Lo que no es tan fácil es pasar los 12 metros en lanzamiento de bala, digo bien, con ya la grande, yo estoy aprendiendo de esto, porque pesa más, en U18 es más que, pesa 3 kilos, pesa 3 kilos, 3 kilos, y yo capaz que 4 o 5 metros la tiro, rodando, rodando la tiro. Bueno, pero la querida Florencia Sequeira, bajo la supervisión, el entrenamiento y la guía de Matías Gago, que están en nuestros estudios, y no sé por qué no los muestran, el domingo pasado, el sábado o el domingo, el sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, participaron del campeonato argentino de varias disciplinas, supongo, que serían, y en lanzamiento de bala, Florencia, que siempre vino acá y me decía, estaba caliente, estaba caliente la última vez Mar del Plata, porque no logró la medida, los 12 metros, bueno, esta vez pasó los 12, creo que llegó a 12.70, entonces, ¿cómo les va? Buen día, gracias por venir. Matías, empecé a corregir lo que yo estoy diciendo, que por ahí digo cualquier pavada, pero que pasaron los 12 metros, pasaron los 12 metros. Pasamos, pasamos. Pasaron los 12. Llegamos, llegamos a la mitad. Bueno, quedate con el micrófono ahí y contanos, porque Florencia quiere venir con vos, porque vos explica, ella pone el lanzamiento y la sonrisa, dale. Exacto, sí, no, la verdad que trabajamos muchísimo, era algo que queríamos los dos para destrabar, estábamos ahí siempre en 11.56, 11.57, y bueno, y se dio de la mejor manera, en un campeonato nacional y pasando... Pero, ¿qué me querés decir? ¿Que antes, en los trabajos, en las pruebas y todo, no llegaban a los 12 metros? Ya, como siempre... ¿Estapó, se estapó allá? Se estapó allá, sí. Acá, por ejemplo, no medimos, pero yo sabía que andábamos rondeando ahí. Pero en torneos anteriores, esto había costado un montón, sí, hasta habíamos tenido... En Buenos Aires. En Buenos Aires, tuvimos una secuencia de nulos increíbles que nunca nos había pasado, de hacer siempre la misma técnica y no poder marcar un lanzamiento, hasta tener que tirar a pie firme, ¿sí? Llegamos a tirar a pie firme porque no encontrábamos la brújula, la habíamos perdido en algún lado, pero bueno, la encontró y la encontró con fuerza. Pasá el micrófono a Flor, ya vamos a poner la próxima, hay dos micrófonos. Flor, gracias por venir. ¿Por qué pasaba...? Contalo vos, ¿no? Se lo quiero preguntar a Matías. ¿Por qué pasó esa racha de perder la brújula, como dice él? ¿Qué te pasaba en tu interior? ¿Qué sentías? ¿Qué te fue pasando? Al principio, yo no soy de hacer muchos nulos, o sea, casi siempre todo va adentro de... Todo válido. Claro. Y justo ese día en Buenos Aires, se ve que por ahí hacía mal la técnica. Entonces, ¿cómo es? Pero ¿y cómo se puede hacer mal la técnica en una excelente, una eximia como vos, que además no estás haciendo tus primeros pasos, que venís... Naturalmente que te creo, te pregunto, ¿por qué se puede llegar a equivocar la técnica? Todos en algún momento, no importa si ya sabemos o no, obviamente en algún momento nos vamos a equivocar. Sí, sí, sí. Pero se ve que, no sé, por ahí giraba más rápido, o el brazo se me iba a descortar. Entonces ahí hacía el nulo y bueno. Lo que no me costó al principio, me costó ese día, y después en Concepción del Uruguay ya está. Te lo voy a preguntar a vos lo mismo que le voy a preguntar a Matías, pero vos viviéndolo en persona y él viéndolo conociéndote como te conoce. ¿Puede haber en algún momento un estado emocional, alguna afectación que hace al equilibrio emocional que pueda desconcentrarte, distraerte, embroncarte? ¿Pudo pasar algo de eso? Sí, casi siempre pasa porque me juegan contra la cabeza a mí. Sí. Entonces hay momentos... Bueno, a todos nos juegan contra la cabeza, ¿eh? A todos, a todos. Salvo al Tanque Rojas, que era un goleador de Boca, que hacía todos los goles de cabeza, después todos nos juegan contra la cabeza, sí. Entonces, ¿cómo es? Yo, cuando voy a competir, yo tengo todo planeado. O sea, yo si quiero tirar tanto, voy y los tiro. Pero yo cuando veo algo que no me gusta o no me sale algo, ya me enojo y como que me nublo y no me salen las cosas. El domingo no me agarraba bien el círculo y ya ahí ya no llegué ni a hacer mi marca el domingo, en disco. En disco. En concepción. Sí. Entonces me nublé y no me salió. ¿No te sirvió ni siquiera la alegría de lo del sábado? Es que también, entre el calor y todo, me jugaba un poco todo en contra. Le pregunto a Matías, este debe ser un tema preocupante porque creo que es denominador común para el deporte en general aquello de mente sana y corpore sano. Si corpore sano con mente más o menos, no se llega. ¿Es un tema a trabajar este, Matías? Sí, sí, lo estuvimos hablando y después de las charlas que tuvimos fueron los resultados que quedaron a la vista. En principio, el cambio de técnica, siempre nos dicen los entrenadores que... Ah, pero hubo un cambio de técnica. Hubo un cambio de técnica pero fue a principio de año. ¿No? En azul. A principio de año en azul. Siempre dice que de lanzar lineal a rotacional, siempre obviamente todo lo que hace gira te hace perder la noción del espacio y el tiempo. Sí, sí, yo he estado mirando estos días antes de hacer la nota, he visto algunos videos de algunas chicas en el lanzamiento y digo, la verdad no sé cómo le aciertan a la cosa porque son un ventilador dando vuelta. Sí, sí, sí. Es complejo. Sí, la bajada de línea de los entrenadores nacionales, los jefes de equipo, fue que todos tienen que hacer lanzamiento rotacional. Rotacional. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a hacer rotacional y listo. Empezamos, empezamos, seguimos, empezamos. Bien. Dice, nos explicaban que podían llegar a tener una baja en el lanzamiento hasta poder agarrar el ritmo. Sí. Con ella no pasó. Eso. No pasó hasta hace un mes y medio atrás, sí, que fue lo único, pero todos se quedaban asombrados de cómo dominó la técnica al instante que nos pusimos a practicarla, porque ella ya la sabía, pero fue la decisión de, bueno, vamos por más, listo. ¿Cómo podemos tirar más? Rotacional, listo. Vamos rotacional. Tiró la misma marca que tenía ella, del Nacional de Santa Fe el año pasado, 11, 96, 11, 11, 97. En azul, en un campo de entrenamiento que tuvimos en febrero, tiró 11, 96. O sea, no había perdido nada de la debacle que puede ser cambiar de un estilo a otro. De un estilo a otro. Y en los últimos meses, bueno, nos agarró, es lo que yo le expliqué, viste. Entonces, nosotros tuvimos el entrenamiento todo igual, continuamos todo igual. ¿La baja se tendría que ver, ¿de Dante? Bueno, no se dio. Bueno, se dio ahora, listo. Vamos a solucionarlo. Bueno. Hicimos hincapié mucho, quedó mareada muchísimas veces, pobre. Pero bueno, eso nos llevó a que rindiera su fruto en un torneo nacional. Estamos hablando, le digo a la audiencia, con Matías Gago, el profesor, con Florencia Sequeira. ¿15 o 16? 15, 15. Florencia Sequeira, que ya ganó torneos bonaerenses, que fue campeona, ayúdame, provincial, nacional, lanzamiento de bala y también lanzamiento de disco, ganaste Mar del Plata, ¿no? ¿O no? ¿Un disco no? ¿Te viste en el podio? Estamos ahí, sí, estamos haciendo podios y martillo también nos cuesta un poquito, pero llegamos a veces. Claro, porque en torneos alguna vez hiciste martillo, disco y bala, o tuviste que elegir, ¿cómo fue la cosa? ¿Clasificaste y tuviste que elegir alguna disciplina? Con los bonaerenses y tenés que elegir. Tenés que elegir. Pasás con dos para Mar del Plata y ya después ahí elegí con cuál vas. Bueno, pero en martillo tuviste buenas actuaciones. El sábado pasado, que fue en Concepción del Uruguay, hice marca el martillo. ¿Y si te marca? No quedé entre las ocho mejores porque el corte fue en 44 y yo había tirado 42, 68. Que fue lo único que yo siempre te dije, es probable que yo te pueda ganar. Yo siempre, sí, sí, la herramienta de trabajo cuanto más lejos mejor, así que por ahí con el martillo te ganó. Bueno, lo escuchaba atentamente a Matías y esto ocurre casi en todos los deportes, hasta los técnicos en fútbol te dicen, si cambiamos de un esquema a otro, aunque sea el mejor, seguramente que en el medio vamos a jugar peor que con cualquiera de los dos, porque el paso, el traspaso se siente. ¿Volviste a recuperar la confianza, Flor? ¿Esta marca que conseguiste te permitió decirte, ahora sé que puedo? Ahora ya con eso, ya tenía dos objetivos, que era pasar los 12, porque como me quedaba 3 centímetros, ya tenía como... Sí, había estado 11, 97, esas 3 malditos... Pero ahora pasaste por escándalos, 12... 78. Entonces una marca era pasar los 12, y la otra era ganarle a mi hermana. ¿La otra? ¿Ganarle a tu hermana? No, no, que no me está escuchando, no, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Sí, tu hermana había hecho, tu hermana, ¿qué recordería? 12, es 36, o 38, no me acuerdo. Ni bien hice la marca, que el primer tiro yo ya había tirado 12, 69. Sí. 12, 69. Entonces ya la había pasado una vez, y me largue a llorar todo, lo festejé con él y lo primero que dije había sido eso, que lo había pasado a Nágera. Después de ganar a Nágera. Después en el segundo tiro lo volví a pasar, que ahí fueron los 12, 78. ¿Y por cuánto ganaste? La que quedó segunda, era una chica que yo no la había visto, pero había tirado 12, 30 y pico, 42. ¡Ah, al diablo! Pero era alta, era bastante alta. ¿Y con qué edad? Porque, esto es lo que quiero decir, pregunté lo de la edad, porque está compitiendo en sub-18, o sea que... Tenía 16 y 17 la chica por ahí. Pero en la foto del podio, yo este primero y la otra dos chicas me... Creo que la que quedó segunda me pasaba en el podio. En el podio. Desde abajo del podio. ¿Cuánto tiene, Matías, cuánto tiene que ver la altura en esto? Y la altura te soluciona muchísimas cosas. Por ejemplo, de estar tirando... Una cosa básica es que la bala sale de mucho más arriba y por lo tanto... De mucho más alto, al mismo ángulo que ella, a la misma fuerza. Claro. Cae un metro más adelante. Sí, sí. Lo que tenía esa chica era que usaba lanzamiento lineal. Por ahí no podía generar tanta velocidad como lo hace ella, que ella tiene velocidad y fuerza. La otra chica era más que nada brazo, extensión de brazo y bueno, hacía diferencia con eso. Bueno, tengo poco tiempo, ya estamos medio sobre el final. Quiero decir que nos hemos tenido que acomodar porque flora hasta las 12 de la escuela. Bueno. ¿Y cómo sigue la cosa ahora? Y ahora, bueno, tenemos el 28 al 2, tenemos los torneos bonaerenses. 28 de octubre. Al 2 de noviembre tenemos los torneos bonaerenses. ¿Ya estás clasificada para bonaerenses? Sí. Sí. Bueno. Vamos a buscar el tricampeonato, como quien dice. Pero, ¿y en qué disciplina podés participar? En bala. ¿En bala? Sí. ¿Solamente en bala? Solamente en bala. Solamente en bala. Lo que es torneos bonaerenses te hacen elegir una sola disciplina. Ah, no son dos. No, solo una. Solo una. Así que vas, bueno. Y la última pregunta es la de tapa, es para ponerla para ella, para ponerla en la tapa de nuestro portal y es la pregunta más importante de toda la entrevista. Cuando llegaste a tu casa con tu hermana, ¿qué pasó? No estaba. Se fue. ¿Por qué? Para evitar, para evitar agarrarse de las mechas, ¿eh? Y decir, ¿qué te pasa a vos ahora que vi? No, yo cuando terminé de competir le mandé mensaje a Nara. Porque a mí Carlos, un señor Carlos, me dijo que él estaba esperando y había llamado el auxilio de la fuerza pública y demás, estaba con una guardia pletoriana para evitar lo que él suponía que iba a ser una guerra sin límite. Este, pero bueno, parece que no hizo falta. No, porque Nara estaba en la facultad, Nara está estudiando en La Plata. Entonces justo cuando yo llegué, Nara el ratito se iba. Entonces llegué y la jodó nomás, no la peléé mucho. A ver, ¿sabés qué me dijo? Nara me mandó un mensaje. ¿Qué te dijo? Me dijo que se dedique a tirar bala y todo lo demás porque a mí me sobra para la universidad. Así que aquella que se dedique a esto, que es lo único que puede hacer, porque en lo otro no me llega ni a los talones, me dijo. Bueno, no sé. Yo te aclaro, andá y charlalo con ella. Ahora la llamo. Bueno, me dice que se dedique a tirar que haga 13, 14 metros, 20 metros, a mí no me interesa. Es para lo único que le da, me dijo ella. Y no sé. Bueno, no me ponga a mí de testigo. Sí, Flo, bueno, este... Y ahora, ¿a qué marca querés llegar? A los 13. Estoy a nada. Bueno, ¿para qué está Florencia, Matías? Y bueno, ahora solo nos queda, bueno, tener la marca y la oportunidad para poder... ¿Cuál es la máxima marca argentina? Mirá, no sabría. Sé que el corte para un sudamericano... Femenino, ¿eh? Femenino. Femenino, de la edad de ella, son 13, 20, 13, 10, por ahí. Eso para un sudamericano. Para un sudamericano, sí. Son las marcas que baja próximamente, sí. Próximamente, 13, 20. Sí. Había una agencia, cualquier cosa, podés pasar por Chascomús, una conocida agencia de remis, a 13, 20. 13, 20. Claro, sí. Claro. Si no llegás con la bala, te lleva a la agencia. Sí. Florencia, nos llenas de orgullo, ¿eh? Nos llenas de orgullo. Dale un saludo a Nara, un saludo a los papis, ¿eh? Dale un saludo a Tepeleja, hermana. No sé si me está viendo, entonces. Bueno. Y este... Y Matías, felicitaciones porque sos el hacedor de todo esto que nos llena de orgullo. Sí. A los rancheros, ¿eh? Sí, digo, pero es todo un equipo. Desde los papis que me acompañan, la municipalidad que siempre está al pie del cañón cuando necesitamos algo para los viajes, los implementos, el lugar donde entrenamos, todo. Tuvimos un gran salto de calidad y por eso, bueno, se ven reflejados. Por ahora solo en ella, pero bueno, ya estoy criando más chiquititos. Ah, viene... Sí, venimos, venimos con más. La próxima generación. Yo siempre les digo, sí, yo siempre fui aprendiendo con mis alumnos. Desde la primera que tuve lanzadora de bala, la hermana de ella, ahora ella, y bueno, ellos son la punta de lanza donde apuntan las generaciones que vienen detrás. Así que, bueno, tengo mucha más experiencia y tengo ayuda también ahora. Matías, siempre generador de grandes éxitos, un gran trabajador, un excelente profesional. Es un lujo tenerlos acá. Felicitaciones a los dos. Saludos a la familia y que sigan los éxitos, ¿eh? Bueno, gracias siempre. Florencia Sequeira, el profe Matías Gago. Esto podría ser tirando la bala y buscando los 13.20.